No. Gracias por sus atenciones, pero nos tenemos que ir. Mi hija está allá afuera, ¿verdad? Sí, sí, en el patio. Voy a buscarla. Adelante. ¡Mamá! ¡Ven! ¡Ven para que pruebes! Estoy teniendo la ropa, hija. Ándale, ven, te conviene. A ver, tú. Pues sí, huele bien rico, tú. A ver. A ver. Échale, échale. ¿Qué, mi hija? ¿Qué se quema? Ok. Oye. A ver. ¿Qué? ¿Crees que sí funcione? Rejija de mis entresijos, qué bárbaro. Mamá. Quinto, ya no pensaría que me estás insultando. Es que, de veras, yo sé dónde se te ocurren estas locuras. Así, combinando unas cosas bien rarísimas y es unas cosas deliciosas, hija. Tú eres una artista de la masa y de la azúcar, hija. No, hombre. Con tu talento nos vamos a ser millonarias. Oye, me apuntaste a lo que le echaste de la masa, ¿verdad? ¿Tú qué crees? En unos años hasta sucursales vamos a tener, vas a ver. Uy, sí. Una en París, una en Nueva York y hasta en Japón, ¿no? Mujer de poca fe. ¿Por qué no? A ver, fíjate. Yo empecé con una bicicleta y mi canasta, ¿no? Zapotazos que me di. Y acabé teniendo la mejor panadería del barrio. ¿Quién dice que tú no vas a terminar como repostera? Pues, como de la reina Isabel. En serio, ¿eh? No, no te vais a reír. Es en serio. Permiso. Vi a tu prima como saliendo alterada. ¿Pasó algo grave? No, no, Andrés, todo está bien. ¿Te puedo ayudar en algo? Necesito encontrar a Max. ¿Podemos ir a la estación de policía otra vez? Claro que sí. Vámonos. 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 Ahí está. Muy bien. ¿Ya me puedo mover, señor? Sí, nena, ya te puedes mover. Mañana van a estar listos sus pasaportes. ¿Y de verdad se ven reales? Sí, los pasaportes son reales, así que no van a tener ningún problema. ¿Tiene los 15 mil dólares? Se los daré mañana, cuando me entregue los pasaportes. Ok, ok, nos vemos mañana aquí. No, nos vamos a ver en la tienda de su amigo. Ok, está bien. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? La verdad no sé. Y tampoco pensé que mi reportaje me iba a traer hasta México. Es muchísima la gente que está involucrada en el tráfico de personas. Sobre todo gente peligrosa, ¿no? Ay, Joel, ni lo pienses, ¿eh? Si querías darme consejos, lo hubieras pensado antes de meterte de policía internacional. A ver, a ver. Tan elegante y lleno de secretos. De agente internacional, no policía internacional. Agente internacional. Es una gran diferencia. Además, yo lo hice porque en las películas siempre terminan besándose con las chicas lindas. En cambio, ¿qué? ¿Las periodistas qué hacen? ¿Entrevistar a los malos que son espantosos todo el tiempo? ¿No? Es en serio. Es en serio. ¿Nunca has pensado como, no sé, como tener una vida diferente, un estilo de vida distinto desde tu casa, trabajar en tu computadora? ¿Y dedicarme a qué o cómo? No, dedicarte a lo que haces, pero desde tu casa y salir con gente, conocer tipos, que no sean malos, que no estén feos. Joel, ¿se puede hacer periodismo de investigación y ser mamá al mismo tiempo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, cuando estás arriesgando el pellejo todo el tiempo creo que es un poquito irresponsable, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, nada, que quizás sí tengas razón. Pero bueno, eso ya lo pensaré cuando llegue el momento. ¿Cuando llegue el momento de qué? Pues, de que tenga un hijo. ¿De qué estamos hablando, tontito? ¿De qué estamos hablando? Entonces, guardar secretos no puedes. ¿Tío, cómo sabes eso? Pues, porque lo veo en tu mirada, que es transparente, que es pura. ¿Y tú puedes saber eso nada más con verme? Si me dejas verte bien, sí. Eres una mujer que ama hasta las últimas consecuencias. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡ Stories! ¡Iro! ¿Qué te está diciendo? Look, I am not authorized to give you any more information. The house has been sold. That's it. Andrés, ¿qué te está diciendo? Espera, ¿cómo no puede ser? Mrs. Taylor, she is Mrs. Sullivan. She is the owner of this property. You have to tell me who signed the paperwork. My clients have the privilege of confidentiality. So, I'm sorry, but I can't tell you anything else. This is ridiculous. You're being unfair, you know that. Tell me, please, what are you saying? But I'll move my accountant. See you next time. Bye. Bye. Bye bye bye.